Las prisiones rendido fue porque ignoré quién era. Pero ya informado estoy de quién soy y sé que soy un compuesto de hombre y fiera. Es la vida por el hombre de sí. Es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. La vida es sueño y los sueños son. La vida es sueño y los sueños son.